Puede ser Bruno, puede ser Gonzalo, no hay más opciones. Hay más opciones. Y otra realidad que no estábamos teniendo en cuenta, por la situación que se dio, es que el verde pierde un participante. Exacto. Sí o sí. Que tenía uno más. Tenía uno más y ahora se recupera la paridad. Vuelve la paridad. Y obviamente, alguna vez hemos hablado de la amistad que tiene Gonzalo, por ejemplo, con los Nayar. Sí. ¿Qué harán los Nayar? ¿Voltarán distinto que sus compañeros? Son casi tres hermanos, dijeron alguna vez. Sí, te vas a dar. Bueno, todo puede suceder porque este es el momento en que sus compañeros van a decidir si sigue en combate Gonzalo o sigue en combate Bruno. Llegó, llegó el momento. No hay más espera, señores. Y el primero que va a votar, le vamos a pedir que no se den vuelta, que no miren, que no griten, es el señor Payo. ¿A quién elegirá Payo? ¿Quién querrá que continúe en combate? ¿Gonzalo o Bruno? ¿Bruno o Gonzalo? ¿Habrá decisión de equipos? ¿Habrá decisión mixtas? Bueno. ¿Qué estará basada la decisión? Es el turno ahora de Max, del equipo verde. Tendrá que ver la efectividad en los juegos, tendrá que ver la fuerza en el teléfono, tendrá que ver una estrategia a largo plazo o simplemente que quiere hacer cada uno. Habrá sorpresas, ¿eh? Es el momento de rama del equipo rojo. Y hablábamos de los Nayar, que son íntimos amigos de Gonzalo. Miró, ¿eh? Miró, porque por lo general van con cabeza gacha mirando para el suelo. Fue, lo miró y votó. Es el turno ahora de Micaela, del equipo verde. Habla del equipo verde. Como queriendo encontrarle una solución a esto. Y votó, Micaela. Es el momento de la capitana del equipo rojo, Virginia Gallardo. Y ya votó, también, la capitana. Y hablando de capitanas, es el turno de la capitana del equipo verde, Lauritas Fernández. Tenemos silencio a las tribunas. Hoy se va un verde. ¿Qué hago? Dice Laurita. Y ya votó. Y ahora le toca a Flor Diña, del equipo rojo. Es el turno ahora de Luz. Sí, que se agarraba la cabeza. Mira para atrás. Alguien se queda, alguien se va. Hasta último momento hay conversaciones. ¿A quién votará Luz? ¿Quién querrá que siga en combate? Y ahora le toca a Estefanía Berardi. ¿Quién ganó la votación telefónica? Sí, sí, sí. La semana pasada ganó los Juegos. Esta semana ganó la votación telefónica. ¿Será una condena a la eterna nominación? Es exactamente lo mismo. Lo que le pasaba al principio a Pity es el turno ahora de Nacho. Uno de los Mechis. Que votarán los Nayar. Hoy alguien se va de combate. Es el turno de Jercoc, de Kevin. Es el momento de Martín Pity. Bien abonado a las nominaciones. A la nominación. Esta semana zafó. Sí, estaba lesionado. No sé si ahora se lo ve un poco mejor, aunque sea. Tenía venda antes y ahora no. Es el turno de Nicolás, el príncipe italiano Occhiato. Ahora le toca a Paula. Solamente faltan dos personas a votar. Como hoy el equipo verde está sin capitán. Cristian no va a votar. Muy bien. Y la última es Bianca, del equipo verde. Y ya tendremos una decisión. Las cartas están echadas. Los dos han obtenido votos. Los dos han obtenido votos. Hay caras de preocupación. Hay caras de nervios. Hay una diferencia en efectividad. ¿Habrá pesado esa diferencia? Hay una diferencia de experiencia. ¿Habrá pesado esa experiencia? Es verdad. Quien sigue en combate, por lo menos una semana más, es... Bruno Sainz Michelli. 12 votos a 3. Gran diferencia de votos, ¿eh? Gran diferencia de votos entre Bruno y Gonzalo. ¿Casi se saludan? Sí, sí, sí. Le vamos a pedir a Gonzalo que se acerque. Como solemos hacer con quien se va de combate. Seguramente tendrá algo para contarnos. ¿Quiere sentar, Gonzalo? Bueno, ¿qué te llevas de combate? Todo. Una gran experiencia. La verdad que no me gusta en estos momentos por ninguno de los dos. Soy muy insensible. Nada, fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Lo voy a extrañar mucho. Y nada, ojalá que Bruno lo saque campeón al verde, porque para mí es el mejor jugador. Y gracias al equipo por votarlo y por confiar en lo que yo dije, pues le pedí que voten a Bruno también. ¿Por qué crees que los del equipo rojo lo votaron a Bruno? Nunca me salgó en las filas a mí. Siempre que perdí el teléfono me fui. Y yo ya lo sabía, por eso ya me había despedido desde antes. ¿Me preguntes por qué? No sé, la verdad... ¿Qué sé yo? Por el teléfono. No sé, hay varias cosas que se juegan. Y yo sabía que no tenía chance en la fila. Lo sabía desde el viernes. Pero me voy contento por todo lo que logré. Yo nunca pensé que iba a niquear en el casting. Y la verdad que estuve en medio año acá, que no me lo voy a olvidar en mi vida. Se lo voy a contar a mis hijos. Estoy muy orgulloso. Y nada, espero que, no sé, tener revancha en la quinta generación. ¿Quieres revancha? Quieres revancha. Yo soy obligado a preguntar. Uno aprende, ¿no? Con la situación en la vida van pasando cosas. ¿Qué aprendés de combate? ¿Qué por ahí cambiarías si estás en una quinta generación? ¿Qué? ¿Qué? Porque se te vio varias veces jugándotela por el equipo. Bueno, esta ocasión justamente también fue lo mismo. ¿Cómo hablabas de un lugar que vos ya habías pasado en otra generación y que no querías que pasen o no? Bueno, ¿qué cambiarías de todo eso? Si es que hay algo. Por ahí vos me decís no. No sé. Yo siempre me fui, me fui jugando en equipo. Y no me arrepiento de nada en lo que hice en combate. ¿No te arrepentís de las estrategias tampoco? Porque es la segunda vez que te vas con una estrategia que iba para un lado y salió distinta. Pero es así, es un juego que se juega en equipo. Si yo hubiera pensado en mí, hubiera ganado los juegos. Y... ¿Cómo es eso? No, no, que hubiera ido a ganar todos los juegos. ¿No fuiste a ganar todos los juegos? Y por algo me sancionaron. ¿Quién te sancionó? No, bueno, decían que me iban a sancionar. ¿Jefe? Le quiero aclarar, y para que lo escuchen todos los participantes, que en el caso de que Gonzalo hoy se hubiese quedado esta semana, la hubiese comenzado nominado. Por haber tenido la actitud de haberse dejado ganar en los juegos. Atención con eso, por favor. ¿De eso está hablando Gonzalo? Sí, igual yo ya sabía el riesgo y me iban a quedar nominado de vuelta, pero bueno, estoy feliz que ya haya quedado Bruno, en serio. ¿Quiere hablar su capitán a Laurita, que se acercó? ¿Qué tal, Laurita? ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, responder la pregunta que le hacían a él. Siento que el equipo rojo también se paró atrás de Bruno, porque claramente es una fuerte competencia en muchas áreas, Gonzalo. Es bueno para los juegos, es bueno con la gente, carismáticamente, y es bueno en el equipo. La verdad que es alguien que siempre pensó en equipo, se la jugó por el equipo, se nominó por el equipo. De parte y medio de todos, obviamente le queremos agradecer. Es un pequeño grande, y bueno, ojalá nos volvamos a ver y vuelvas a combate a seguir compitiendo. Se va Gonzalo, se va nuestro hincha de la luz. Nunca decimos adiós, siempre es hasta luego. Hasta luego. Gonzalo, por tercera vez, abandona combate. Abandona combate, finita. Y bueno, arrancamos entonces, ahora sí.